Bueno, la Rueda de Negocios que se realizó el jueves y viernes de la semana pasada, claramente liderada por los gobernadores del Táchira, Bielma Morey del Norte de Santander y William Villamizar, y organizada por la Cámara de Comercio de Cúcuta, fue un parte positivo, realmente una oportunidad, no solamente de plantear negocios en el futuro, sino ver las nuevas relaciones diferentes, un tema de integración y de complementariedad. Lo que ha logrado el liderazgo regional en cabeza de los gobernadores es primero presionar a ambos países, digamos a los presidentes, que se den pasos en este sentido, el paso peatonal, la posibilidad ya del paso de carga, de transporte de carga que ya es una realidad, y que nos va a permitir obviamente reactivar la dinámica económica. Yo creo que estos pasos y esas oportunidades como las de San Cristóbal son positivos y en ese sentido vamos a seguir liderando obviamente en cabeza de los gobernadores del estado Táchira y del estado Norte de Santander.